Hey señorita, como puedes ser tan linda Hey señorita, esta noche con el amor Hey señorita, mi alma no me grita Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar When the sun is going down, she's dancing on me The greatest part of the night's when she moves the body I left her skills crossing over the bend The way she's touching the sound Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me grita Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esa noche con el amor, vamos a jugar The moon watches dance Fill the night with romance Baby let's dance around the fire Let me kiss you one time I will act like a man Baby feel me, fulfill my desire Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me grita Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esa noche con el amor, vamos a jugar Hey don't lie, girl you must move it Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Hey señorita, mi alma no me olvida Como puede ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Wake up, yeah, this is the señorita Yeah, 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 yeah